hola amigas y amigos sean bienvenides a esta cuadragésimo quinta emisión regular de locomoción tv noticias el estudio único de locomoción tv en la ciudad autónoma de buenos aires llegamos hasta ustedes luego de cinco días en los que el gobierno se lanzó a buscar los motivos para mostrar su odio por las mujeres muy poco disimulables a este asalto por lo pronto el presidente supone que aún está en campaña y que puede someter a su arbitro a quien se le cante y que le caiga la represa tal encima al que no le guste tenemos un modelo de mandatario del perfil de un nene caprichoso como donald trump o king john hemos dejado para la próxima emisión regular el tema de una nueva militarización de rosario pero no podíamos dejar pasar la reaparición del demonio socialista que asiste a la ultra a decir que es el origen de todos los males que tipos anacrónicos estos chukis y ya finalizando este primer bloque dedicado a la gestión o falta de ella de javier mirey les contamos la data del ipc de febrero de 2024 vamos a la información